Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia online que forma parte del programa de conservación y restauración Iberdrola Museo 2021. La exposición Amestoy preparada por el Museo de Bellas Artes de Bilbao en el año 2020 es el punto de partida de esta conferencia en la que comentaremos aspectos sobre la materia, la técnica de las pinturas de Vicente Amestoy. La muestra que reunió 51 pinturas culminó una completa revisión del trabajo de Amestoy realizado por los comisarios Miriam Alzuri y Javier Viar desde su obra de juventud a finales de los 60 hasta sus últimos trabajos para la ermita de Nuestra Señora de Remeyuri en la Bastida Álava, realizados entre 1994 y 2001. Además de las obras estudiadas e intervenidas para esta exposición, un total de 27 pinturas, comentaremos los tratamientos de conservación y restauración realizados con anterioridad a la muestra a varias obras de nuestra colección. Vicente Amestoy pintó su primer cuadro cuando tenía cinco años. Se inició en la pintura de la mano de Asensio Martiarena. Era sobrino también del pintor Jesús Olasagasti, quien le regaló su primera caja de pinturas y un caballete que siguió utilizando en su taller. Participó en la exposición colectiva que sirvió de inauguración en 1964 a la madrileña galería Juana Mordó. En aquel momento Amestoy tenía tan sólo 18 años y sus cuadros compartieron espacio con obras de Saura, Chillida, Canogar, Tapies, Muñoz o Zóbel. Fue reconocido en el circuito artístico madrileño y la precocidad de su éxito comercial le llevó a ser reclamado por numerosas galerías, sobre todo en el país vasco. Fue siempre un pintor individualista y autodidacta. Nunca formaría parte de ningún grupo artístico y únicamente se conoce su asistencia a varias sesiones de pintura de Antonio López en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, aunque nunca llegó a matricularse. Él comentaba nunca me he planteado estudiar una carrera diferente o dedicarme a algo que no sea la pintura. Vicente Amestoy forma parte de la generación de artistas vascos que rompiendo con la abstracción y el informalismo de sus predecesores escogieron el camino de la figuración con obras con un alto contenido irónico y toques pop. Ellos abren sus miras y se comunican por medio de un arte más cosmopolita, traspasando fronteras y plagando sus obras de alusiones al cine, la fotografía o la música. Su obra gira en torno al paisaje y a la inclusión humana en dicha naturaleza, inclusión que plasma de manera onírica e irónica. Construía sus obras con pinceladas precisas, concretas y pausadas y una paleta de color que no varió mucho en su trayectoria, predominando los verdes de sus detalladas y plásticas vegetaciones. En una entrevista del año 2001, Amestoy destacó lo siguiente. La obra realizada en los años 70 fue la que más me estimuló, porque los cuadros que pinté en aquella época salieron bastante redondos. Se cumplieron cosas y objetivos que quería ver en cuanto a la pintura en sí misma y a las imágenes. Finalizará su trayectoria artística con el ciclo de pinturas que la familia Rodríguez Hernándorena le encargó para la ermita de Nuestra Señora de Remeyuri, realizado entre 1994 y 2001. Amestoy, a pesar de que su ateísmo le hizo dudar, anotó en una de las entrevistas que su pintura hasta ese momento había sido tan dulce y amarga como la vida misma, pero realizada siempre desde la espiritualidad con la que se crean las obras de arte. Por lo que, en esta ocasión, abordaría el proyecto Remeyuri con el propósito de introducir en el santoral color, vida y alegría. No sigo ningún tipo de metodología o disciplina. Tengo el estudio en mi casa, pero que esté en el estudio no quiere decir que esté pintando. Me dedico a mirar libros, a pensar, a hacer otro tipo de cosas. A continuación comentaremos el contenido de la encuesta realizada en Artelecu en 1990, sobre sus criterios de conservación. Le preocupa la conservación de sus obras, no las considera como objetos efímeros y procura que su duración sea larga. En caso de deterioro, cree que su obra debe ser reparada por un restaurador profesional con su colaboración. La prioridad a la hora de decidir sobre los criterios de restauración de sus obras la tienen el artista y el restaurador. En cuanto al nivel de intervención, indica su interés por la reconstrucción ilusionista o invisible, para que la obra se restaure con el objetivo de dejarla a lo más parecida a como fue en origen. Comentaremos a continuación varias intervenciones de conservación y restauración realizadas a pinturas sobre lienzo, tabla y espejo, soportes sobre los que pinta al óleo. El tiempo de secado del óleo fue uno de los problemas técnicos que más preocupaba a Mestoy. Para acelerar el secado y dar mayor fluidez y transparencia a la pintura, utilizó las resinas acrílicas, como médium añadido al óleo. En concreto, Liquin de Winsor y Newton. A finales de los 70 comienza a utilizar los óleos alquídicos Griffin, también de Winsor y Newton, que incluyen en su fabricación el pigmento, el aceite vegetal y la resina alquídica. En esta imagen podemos ver algunos de los tubos de sus pinturas, incluyendo los Griffin y los óleos normales Winsor y Newton, debajo una de sus paletas de papel. Bueno, comenzamos con esta obra del año 1964. El tratamiento se realizó en el año 2015 y como ven en estas dos imágenes tenemos una pieza con graves deformaciones en el soporte y también en la capa pictórica debido a, por un lado, la ausencia de bastidor, que es como la obra llegó a nuestro museo, y también por el hecho de que llegó enrollada. Si se fijan aquí podemos ver unas líneas horizontales, en sentido horizontal, que marcan el sentido del enrollado del lienzo. Dado el tipo de ligamento de los hilos que componen el soporte, la tela empleada es de tafetán simple y trama cerrada. Es muy probable que las fibras que componen el lienzo sean de algodón, ya que este ha sido el resultado de las muestras de tejido analizadas de otras obras del artista pertenecientes a la década de los 60. Teniendo en cuenta esta hipótesis y dada la alta carga de celulosa que suelen poseer este tipo de fibras, el resultado de su uso es un tejido mucho más sensible a la humedad ambiental y de contacto, además de ser menos fuerte y resistente y con mayor sensibilidad a los ácidos, agentes oxidantes y alcalis. En estos dos detalles podemos ver los deterioros, sobre todo en perímetro, especialmente del soporte y de las firmas, y de las fibras, perdón. Para tratar precisamente estas deformaciones utilizamos en este caso la mesa de succión fija, que como ven en esta imagen es un sistema de trabajo, una estructura sobre la que colocamos la pintura con el reverso previamente humectado y mediante la succión ejercemos una presión para reducir estas deformaciones. Es un sistema realmente efectivo que ha sido ya utilizado en muchos de los tratamientos de obras de Amestoy con mucho éxito. Aquí vemos ya la obra prácticamente al finalizar el tratamiento de succión. Se aprecia muy bien el film de poliéster que está sobre la pintura y que nos sirve para realizar el vacío que ejerce la presión necesaria sobre la pintura. Continuamos con estas dos obras, dos óleos sobre sobre espejo que llegaron al museo para la exposición y que actualmente esta en concreto forma ya parte de nuestra colección. Cabe destacar de estas dos pinturas la estabilidad, la gran estabilidad de la materia pictórica, es decir, el óleo se adhiere de una manera muy interesante al soporte de espejo y realmente el problema de conservación que presentaban se refería exclusivamente al estrato superficial, algunas manchas, algunos depósitos orgánicos. También vimos en este caso aquí podemos ver algunos daños por oxidación en el espejo. Bien, continuamos ahora con una de las obras de nuestra colección. En el 2014 formó parte del programa Iberdrola Museo. La obra había ingresado el año anterior y se puede ver actualmente en la exposición entre lo visible y lo invisible. La obra presentaba al ingresar en el museo una alteración muy significativa localizada en la zona superior derecha de la composición, donde sobre la pintura original existía una sustancia aplicada mediante brocha plana o paletina que conformó una capa irregular y ligeramente oxidada distorsionando el brillo, el color y el grosor de la capa pictórica. Nos referimos a esta zona de aquí que pueden ver en este detalle aquí a la izquierda. En esta zona observamos también numerosas pérdidas de color dejando vista la preparación blanca y un estrato subyacente de tono verduzco que en algunos puntos se presenta como empastes. Ahora veremos una imagen del mismo detalle una vez finalizada la intervención y también la imagen de la obra después del tratamiento. Soy muy perfeccionista y puntilloso y muy exigente conmigo mismo. Me gusta la espontaneidad en la pintura pero cuando me doy cuenta de que algo no funciona en un cuadro lo vuelvo a hacer hasta que me quede como yo quiero. El proceso es lento, muy lento. Ponemos esta cita porque aquí les presentamos una imagen del estudio con reflectografía infrarroja. Como saben siempre realizamos los estudios previos para poder diseñar una propuesta de tratamiento y en este caso nos encontramos el estudio con reflectografía infrarroja. Demostró la existencia de un estrato subyacente muy irregular en esta zona superior lo que confirmaría que el lienzo tenía una composición previa iniciada. Además se podía observar a simple vista unos tonos verduzcos subyacentes. Esto nos hace pensar que se trata de un lienzo que tenía una composición en esta zona previa. Ven esta línea que no se puede ver en la composición final y también todas estas pinceladas. Y como digo nos hace pensar que era un lienzo que estaba iniciado ya, que tenía otra composición y que el artista reutilizó para realizar finalmente esta. Hay que destacar también que el estudio de reflectografía infrarroja nos permitió descubrir que en la zona de los ojos el artista había dibujado bajo la pintura los ojos del retratado abiertos, mientras que en la pintura final quedan ocultos bajo el color. También estudiamos los materiales constitutivos. Aquí en este punto rojo es donde tomamos una pequeña muestra del material pictórico para poder estudiar en laboratorio y bajo microscopio su morfología los materiales que está compuesta la obra. También nos interesaba mucho identificar la sustancia que había sido aplicada en la restauración anterior. Esto no fue posible. Esa sustancia sería el número 5, esta capa más superficial. Aquí vemos una estratigrafía que nos muestra claramente una preparación aplicada en dos manos, una preparación industrial, la capa verduzca subyacente que se podía observar en la zona dañada y el azul del cielo. Y finalmente, como digo, esta resina que se aplicó en la restauración. El aglutinante para todas las capas de pintura y la preparación es el aceite secante. La sustancia en superficie, como digo, es esta resina sintética sin identificar. Bien, aquí más imágenes de microscopio. Los resultados del laboratorio registran una primera capa de preparación industrial al aceite que cuenta con blanco de titanio, blanco de zinc, blanco de bario y una pequeña carga de silicatos y de carbonato cálcico. Por lo que respecta a la película pictórica, esta cuenta con pigmentos como el verde de cromo, el carbón vegetal o diversos colores tierra, óxido o hidróxido de hierro, magnesio, potasio, silicatos de aluminio, carbonato cálcico y algunos otros sin identificar. Todos ellos aglutinados con un aceite secativo, probablemente aceite de linaza. También hemos estudiado el soporte, las fibras del soporte y aquí les presentamos una vista de las fibras en sección longitudinal y otra en sección transversal que nos muestran este tipo de forma riñonada muy muy típica de las fibras de algodón. Efectivamente, después de todos los análisis, las fibras que componen el soporte se identifican como algodón y como ya hemos comentado, se trata de un tejido mucho más sensible a la humedad ambiental y de contacto, además de ser menos fuerte y resistente. Amestoy comentó en su entrevista de Artelecu de 1990 que sus telas eran de lino. Él decía, compro telas preparadas, tela K siempre el mismo tipo de superficie, lisa y sin grano. Por esto, suponemos que él estuvo comprando este producto a su proveedor pensando que la tela era una tela de lino cuando el laboratorio nos está confirmando en todas las obras estudiadas que se trata de unas telas de algodón. Otra de las alteraciones que en este caso presentaba esta obra cuando ingresó en el museo era un alaveamiento del bastidor que generaba, como ven en esta imagen, esta pérdida de plano. Este daño está seguramente relacionado con un defecto de secado de la madera. Cuando las maderas no tienen un correcto secado, pues secan con unas tensiones que no son las ideales para mantener el plano de las pinturas. Este daño lo hemos observado en algunas otras obras del mismo artista. También esta pieza tenía un biodeterioro por silófagos muy claro, en donde, como saben, aquí los insectos excavan sus galerías y debilitan la madera del bastidor, pero en este caso también habían atacado a la propia tela del soporte, como ven aquí dejando vista la preparación para alimentarse de la celulosa del algodón. En este tipo de casos se puede realizar una anoxia para acabar con la plaga o se puede también, dependiendo del estado del bastidor, hacer un cambio e instalar un nuevo bastidor. También encontramos este tipo de depósitos orgánicos, estos depósitos oscuros, que, bueno, son los insectos, los depositan sobre las pinturas y pueden llegar a ser muy dañinos. Aquí vemos estos dos detalles sobre la pintura. Y digo que son dañinos porque son sustancias muy ácidas y que con el tiempo pueden incluso destruir la pintura. En esta imagen de abajo estamos haciendo el tratamiento con un gel. Es un tratamiento muy sencillo y muy eficaz. Conviene siempre revisar bien las pinturas porque esta es una alteración que puede hacer realmente daño a la capa pictórica. Otra de las alteraciones que encontramos eran este tipo de fisuras que correspondían en muchos casos a craquelados. En este caso mostramos esta porque estaba restaurada. Era una fisura que al menos tenía en anchura entre 1 y 2 milímetros y, como ven, tiene una sustancia verde que está rellenando la fisura de la capa pictórica. Es una fisura que se crea por la tensión que existe entre el soporte y la capa pictórica. Y en el reverso se aprecia claramente cómo la tela se ha teñido de este color de la sustancia de relleno. Por último, vamos a ver, les voy a mostrar dos tipos de craquelado que encontramos en esta obra. Ahora, el superior, que sería un craquelado con forma de espina de pez, que se identifica muy bien en esta foto, que es una foto de luz transmitida, que se realiza iluminando la obra por el anverso y fotografiando el reverso, y se corresponde con esta foto del anverso. Aquí ven también la fisura y la forma que tiene el craquelado. En esta otra imagen vemos un craquelado en sentido vertical. Todas estas imágenes están tomadas gracias al microscopio digital. Bien, pasamos a esta obra, que esta obra fue una de las obras que ingresó para la exposición. Y cito, con mi tipo de obra es muy difícil trabajar con galerías, porque soy muy lento trabajando. Siempre se complica el tema de las fechas de entrega. A Mestoy le preocupaba muchísimo el tiempo que necesitaba para el secado de sus óleos. Y para acelerarlo utilizó el medio alquídico Liquin de Winsor y Newton. Se trata de una resina sintética de aceite modificado, que aumenta la fluidez y la transparencia del óleo, proporcionando un secado rápido. A finales de los años 70, Mestoy comienza a utilizar los óleos Griffin de Winsor y Newton, que incluyen en su fabricación el pigmento, el aceite vegetal y la resina alquídica. En este caso, y gracias a las fotografías obtenidas con el microscopio digital, aquí, esta es una imagen con el microscopio digital, pudimos apreciar la diferenciación entre las zonas que presentan más carga matérica, es decir, donde hay más cantidad de óleo, como pueden ser la zona de las sardinas, o este listón azul que encontramos aquí en la parte inferior, con el resto de la composición, en la que utiliza unas finas capas de pintura, compuestas por una gran cantidad de aglutinante y médium. Además, en la imagen del microscopio digital, podemos ver cómo los granos de pigmento son de un tamaño considerable, serían estos puntos que vemos aquí, y se encuentran en muchas ocasiones aislados o fácilmente diferenciados entre sí. Aquí les he querido mostrar un detalle de cómo realizamos las inspecciones con el microscopio digital. Es realmente una herramienta muy útil y muy valiosa para nosotros porque nos permite ver la morfología de la capa pictórica y nos habla mucho del estado de conservación de los materiales. Y también nos sirve para estudiar la técnica del artista. Y en cuanto a esto, he traído estas imágenes en las que vemos esta cuadrícula realizada a grafito, que es un recurso técnico que ayuda al artista a organizar la composición de la obra, distribuyendo los elementos que va a representar. En varias pinturas de Amestoy hemos podido ver, además, trazos de dibujo preparatorio realizado también a lápiz, a grafito. Observamos una clara diferenciación entre las zonas con más carga matérica, como comentábamos antes, que podrían ser las sardinas, y este fondo rocoso, donde para representarlo aprovecha la preparación blanca aplicando una ligera veladura de color marrón. Lo ven aquí. Aquí unas imágenes del proceso de limpieza en el que vemos un estrato superficial, es la zona más oscura, donde aún no se ha realizado la limpieza, ligeramente amarillento y oscuro, que responde a una acumulación de suciedad ambiental, polución y posible presencia de residuos de nicotina. En el caso de los óleos de Amestoy, se han solucionado estas limpiezas con soluciones acuosas, ajustadas en pH a cada una de las obras a tratar. Comentamos ahora otra obra que llegó al museo para participar en la exposición, es una obra del año 1976. En este caso, la superficie pictórica de la obra mostraba una capa generalizada de suciedad especialmente significativa, que desvirtuaba enormemente la paleta acromática y el acabado final de la pintura del artista. Esta acumulación de residuos tan acusada puede responder a la contaminación atmosférica y a la presencia de partículas en suspensión en el aire, provenientes, por ejemplo, de la combustión, nicotina, humo de vehículos, sistema de calefacción. Esto puede llegar a afectar a la estabilidad química de las capas pictóricas y a los niveles de acidez del soporte textil, siendo además acumulaciones como el polvo especialmente susceptibles a captar y retener en superficie la humedad del ambiente. La imagen con luz ultravioleta que les muestro ahora nos confirma la ausencia de barniz, como es habitual en la obra de este artista y su gusto por las superficies pictóricas mates. Como habíamos comentado antes en la encuesta sobre criterios de conservación, Amestoy deja bien claro que nunca barniza sus pinturas, que le molesta el brillo, algo que se ha de tener muy en cuenta a la hora de realizar cualquier intervención. Les muestro ahora una fase, la fase inicial de selección de la solución acuosa, en la que tomamos las mediciones de pH y conductividad en los colores más representativos de la obra. Con estos resultados editamos un mapa que nos sirve de guía para testar la solubilidad y valorar la naturaleza de la suciedad a eliminar, adaptando así la solución acuosa. Es muy importante que la concentración iónica de las soluciones de limpieza y la de la superficie pictórica sea similar, es decir, que la solución sea isotónica respecto de la superficie. Aquí estamos tomando las muestras de pH y de conductividad mediante el gel agar agar, es una medida indirecta con estos medidores, y aquí estamos realizando el test de solubilidad con distintas soluciones para seleccionar la idónea. En este caso vemos ya un hisopo con una sustancia realmente oscura, que es lo que estamos eliminando, ese estrato superficial con partículas procedentes de combustión. Pero esto lo van a ver mucho mejor en este vídeo. Realmente los resultados obtenidos con la solución acuosa seleccionada fueron especialmente satisfactorios para eliminar las sustancias procedentes de la contaminación y la combustión. Bien, continuamos con otra obra del año 1976, que también llegó al museo para participar en la exposición y con esta obra les quiero mostrar cómo algunas intervenciones anteriores mal ejecutadas o realizadas por personas que no son profesionales de la conservación y la restauración pueden generar gravísimos daños y comprometer mucho el estado de conservación de las obras. Esta imagen nos muestra el reverso de cómo se ha reparado una pequeña, pequeñísima rotura con materiales totalmente irreversibles, ácidos, que han generado numerosos craquelados y que han provocado tensiones en el original. Aquí les mostramos un ligero craquelado que como ven la línea de fisura culmina aquí en una pequeña pérdida triangular. Este es el riesgo de los craquelados. Mostraré uno más que es muy similar al que hemos visto antes con el formato este espina de pez en el que vemos el mismo proceso de fisura y pérdida, pequeñas pérdidas que van haciendo que la materia se rompa y pierda su adherencia hacia el soporte. Esta es otra obra que también participó en la exposición. También coincidimos, es del año 1976. Y en la producción artística de Amestoy encontramos a menudo obras que presentan importantes redes de craquelados de contracción temprana como consecuencia principalmente de la tensión entre el soporte y los estratos pictóricos. Esta es una alteración en la que influyen también otros factores como son la composición de los materiales constitutivos, las condiciones climáticas, las manipulaciones, etc. En esta obra en concreto nos encontramos un gran craquelado concéntrico que en esta imagen con luz rasante pues bueno, se hace muy patente cómo está fisurada la materia pictórica y en algunos puntos cómo ha empezado a perder pequeños fragmentos de pintura. Para tratar este problema hemos utilizado la mini mesa de baja presión que tiene el mismo fundamento que la mesa fija. Mediante la aspiración generamos una presión sobre el reverso de la obra previamente humectada con mucho control y esa presión que se optimiza con el vacío que generan estas láminas de poliéster que colocamos sobre la pintura genera una presión que hace que la pintura baje y vuelva a su lugar. Aquí estamos en la fase de consolidación aquí estamos en el mismo detalle en la fase del estucado y este es el aspecto final. Continuamos con una pieza de nuestra colección es una pieza del año 1977 y esta obra formó parte del programa Iberdrola Museo en el año 2016. Les he querido mostrar un mapa de daños que es un documento que para nosotros es de gran utilidad es muy valioso es el documento que generamos después de haber realizado todos los estudios previos a las obras y nos es muy útil para preparar la propuesta de tratamiento y también durante el tratamiento para seguir la evolución del mismo. En este caso el reverso nos muestra una serie de manchas circulares que bueno nos hacen pensar en que hay un problema de un problema de microorganismos el biodeterioro en las fibras de soporte por microorganismos que implica alteraciones de las propiedades físico-químicas y mecánicas de los materiales constitutivos es un problema muy grave porque debilita de una manera muy importante el soporte que puede llegar incluso a romperse y hace que la adherencia entre los estratos pictóricos y el soporte se anula con lo cual se pueden generar desprendimientos y otro tipo de problemas de conservación. También en esta imagen podemos ver con qué sistema se montaban las telas en el bastidor este es un sistema que se repite en todas las obras que hemos tratado de Vicente Amestoy él bueno siempre le montaban los bastidores y las telas en el mismo con el mismo proveedor la tela como hemos ya comentado se compraba con la preparación industrial blanca y se la se montaban siempre con una una gran tensión y una gran cantidad de grapas que en la mayoría de los casos presentaban oxidaciones muy muy importantes este es un detalle con luz rasante de esta misma obra en la que tenemos localizados en estas zonas circulares la deformación que los microorganismos han generado en el soporte y en la capa pictórica y aquí en la parte superior las deformaciones que se han generado por craquelados esta obra fue tratada en toda su superficie con la con la mesa de succión fija y aquí les voy a poner una imagen de cómo resultó después del tratamiento bien este es un detalle en el que tenemos aquí una pérdida de una gran fisura en el paisaje ya estucada en color blanco en la entrevista sobre conservación realizada en Artelecu en 1990 Amestoy afirmaba que en el caso de que alguna de sus pinturas precisara reintegración cromática esta fuera una reconstrucción ilusionista o invisible lo más próximo a lo que fue el cuadro en este caso se realizó una reintegración mimética con acuarelas Winsor y Newton y con pigmentos Gambling los materiales utilizados son reversibles la zona de actuación ha sido documentada y es visible mediante la iluminación ultravioleta de esta forma se ha devuelto a la obra la lectura homogénea de la superficie resolviendo dichas zonas que distorsionaban y suponían una pérdida de la unidad bien pasamos ahora a una obra que llegó al museo para participar en la exposición es una obra ya del año 1979 y en este caso presentamos un daño que está localizado aquí es un daño por una deficiente manipulación en este caso esta rotura por esta como digo manipulación incorrecta esta rotura ha generado estas deformaciones que vemos aquí del soporte también un área de craquelados adyacentes y pequeñas pérdidas numerosas pero pequeñas pero numerosas pérdidas en toda esta zona lo veremos mejor aquí bueno aquí estamos viendo la reparación después de haber tratado el soporte con la minimesa de baja presión MITCA realizamos la reparación de la rotura con hilos una vez resuelta la superficie presentaba este aspecto con todas estas pequeñas pérdidas que se habían generado por la rotura fueron estucadas y siguiendo los criterios del artista se reintegraron de forma mimética bien para terminar ya con los óleos sobre sobre lienzo hemos presentamos este caso es una obra ya de más tardía pintada entre 1990 y el año 2001 y en este caso presentamos también un problema de microorganismos en este caso sobre la pintura sobre la materia pictórica el biodeterioro es un fenómeno complejo que implica alteraciones de las propiedades físico-químicas y mecánicas de los materiales por acción de organismos vivos principalmente microorganismos se produce a través de mecanismos de distintos tipos procesos físicos o mecánicos fractura y disgregación y procesos químicos hidrólisis y descomposición generalmente estos se producen de forma simultánea pero dependiendo de los agentes biodeteriorantes el tipo de materiales y las condiciones ambientales pueden predominar los primeros o los segundos en este caso les mostramos también unas imágenes con el microscopio digital para que vean cómo se entrelazan las hifas cómo atacan a la superficie pictórica y si no se ataja este problema con rapidez pueden llegar a destruir la materia pictórica en este caso no fue así y pudimos recuperar el original quedando de esta manera en este detalle después de la restauración bien y ahora ya comentaremos dos obras que pertenecen al ciclo del santoral para la ermita de Nuestra Señora de Remeyuri en La Bastida las siete obras que se conservan en la ermita que componen el santoral son óleos sobre tabla vemos aquí en esta imagen en concreto el soporte es un tablero de DM con bastidor de roble este sería el bastidor más oscuro en el perímetro y el tablero de DM la preparación blanca es de gesso acrílico aquí vemos al artista aplicando está lijando ya la preparación blanca que le servirá para ya comenzar a pintar con con el óleo el óleo utilizado es griffin alquídico de la marca Winsor & Newton y todas las pinturas del santoral de Remeyuri realmente presentaban un estado de conservación muy bueno muy bueno no observamos en ningún caso problemas de fisuras ni craquelados ni pérdidas la verdad es que los soportes conservaban el plano y realmente estaban como digo en un estado de conservación excepcional les traemos este detalle aquí de la zona de los pies para que observen que también podemos ver la cuadrícula con la que Amestoy se ayuda para la composición de sus pinturas el detalle de todos estos elementos también en esta otra imagen que se corresponde con esta zona de la composición donde el artista crea unos recursos técnicos aquí estas escorrentías horizontales para describir ese aspecto arenoso rocoso del paisaje en contraposición con el árbol o también esta maravilla de secuencia de este patrón vegetal para para explicar el estampado de la vestimenta de San Esteban también se ve se aprecia aquí en algunos puntos el dibujo subyacente a grafito bueno y en este caso quería mostrar esta imagen de cómo en el propio Remelluri se fabricaron los soportes para para este conjunto para este santoral en este caso están preparando los carpinteros el soporte del paraíso que es la obra que cierra el ciclo y una de mis obras favoritas con esta imagen finaliza esta conferencia que espero les haya gustado les agradezco muchísimo su asistencia y terminamos con una con unas palabras de Amestoy para mí la pintura es una forma de expresión como pueden ser la literatura o la música una forma de abrirse hacia afuera a partir de ahí la pintura ha supuesto para mí un modo de vida mi vida